El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno Nacional adjudicó el diseño y estructuración del proyecto Embalse Multipropósito Los Besotes. A la vez, el mandatario indicó que esta es una buena noticia para Valle Dupal y la región, ya que esto permitirá que 800.000 habitantes sean beneficiados. Se garantizará el servicio de agua para este municipio en los próximos 50 años. Fortalecerá el sector agrícola en un área de 10.000 hectáreas aproximadamente y con la ejecución de la obra se estima que se puedan generar unos 4.800 empleos. Cabe señalar que este proyecto está a cargo de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial Entre Territorio, el cual fue la encargada de la adjudicación de los contratos de consultoría e intervención para la estructuración integral, que incluye la estructuración técnica, social, predial, ambiental, jurídica, financiera y de riesgos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad para llevar a cabo la obra. La consultoría del proyecto, que hace parte del convenio de estructuración con el Departamento Nacional de Planeación, fue adjudicada al Consorcio de Estructuración Los Besotes, conformado por Ingetec Ingeniería y Diseños SAS y la Compañía de Proyectos Técnicos CPTSA. El plazo de la estructuración contempla la ejecución de la consultoría hasta el 31 de julio de 2022 y se prevé que inicie la segunda semana de agosto de ese mismo año. Asimismo, se conoció que la estructuración del proyecto además tiene como objetivos la entrega de los estudios integrales a nivel de factibilidad que permitan garantizar el suministro de agua para el abastecimiento del sistema de acueducto de Valledupar y realizar los análisis integrales que permita viabilizar la generación de energía a través de una pequeña central hidroeléctrica. De acuerdo con la gerente general de En Territorio, María Elia Buchaive, este proyecto, el cual se encuentra ubicado en el flanco suroriental del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, garantizará el suministro de agua, mejorando así la calidad de vida de los valduparenses y fortalecerá el sector agrícola de la región, puesto que el embalse será usado para irrigar los suelos de los corregimientos de los corazones y callao que colindan al sur de Valledupar. Añadió que durante el plazo previsto se adelantarán las fases de prefactibilidad en las cuales se propondrán las alternativas de solución y finalmente se recomendará aquella que, de acuerdo con el análisis técnico, legal, financiero y ambiental, sea la más conveniente para el desarrollo del proyecto.